Sin que se conozcan las causas, aunque hay varias hipótesis, este ejemplar de manatí, una especie en vía de extinción, ha aparecido muerto en la ciénega de Paredes en el municipio de Puerto Wilches. Uno de los lugareños se ha referido al grave hecho. Los manatíes se están muriendo y no sabemos por qué. Hay varias inversiones que son los que están poniendo tinchorras. Otro se dice que esos fueron los motores. De todas maneras, el resultado ahí está. Yo le pido a las autoridades competentes ambientales, hombres, que por favor, que por favor lo hagan una visita, más que sea una vez el año, aquí en Cienes de Paredes. Esto es una especie que está en vía de extinción. Los vecinos del lugar hacen un angustioso llamado a las autoridades ambientales para que se salve esta especie. Queremos que las entidades ambientales le pongan acato a esto, lo que está sucediendo aquí en el corregimiento y en los municipios de Puerto Wilches y Sabana de Torres. Aseguran que la ciénega de Paredes son muchos los manatíes que se encuentran en ese lugar. Desde el tiempo que tengo de estar aquí, yo no he visto que un manatí se haya muerto de viejo. Todo el tiempo se han muerto, no sabemos por qué, si es por medio de la pesca lícita que hay o son los motores. De manera, pues, el resultado ahí se ve. Gracias a Salvador Corredor y a José Luis Puello se conocen estas imágenes y esta denuncia de la muerte de un manatí en la Ciénaga de Paredes. Gracias.